Hemos cosechado fresa, cúrcuma, jengibre, maní, ají que hemos deshidratado también. Quédate para que sepas más. Hoy, buenos días. Para los que no me conocen, me llamo Luisana Guerrero. Llevo la cuenta Casa y Campo 7 en Instagram y ahora estoy abriendo este canal de YouTube para hacer videos un poco más largos, más explicativos de todo lo que estoy haciendo. En la cuenta de Casa y Campo. Ahora, ¿por qué empezó este proyecto? Yo tengo mucho tiempo que me ha gustado muchísimo la naturaleza, los animales. De hecho, soy veterinario. Me gusta muchísimo lo que es la siembra y que puedas cosechar tus propios alimentos. Me llamó mucho la atención ese tema. Y decidí abrir la cuenta, empezar a aprender sobre agronomía, por decirlo así. Y cuando llegó la pandemia, me pude dar cuenta que siento que tu casa es un templo. Donde allí pasamos tanto tiempo con esta pandemia y allí estuvimos juntos en el hogar. Pudimos ver todo lo que significa tu casa. No son cuatro paredes. Tu casa, tu hogar es un espacio donde tú te despiertas en la mañana, donde tú te acuestas en la noche. Si trabajas fuera de casa, pues llegas de tu trabajo, tal vez un día muy pesado, tal vez un día muy fuerte, y llegas a tu casa y te despiertas en tu casa. Y si trabajas remoto, pues por internet, pues trabajas en tu hogar. Son más que cuatro paredes. Date una vuelta por tu casa y mírala y date cuenta que son más de cuatro paredes. Allí es donde cocinas, donde tú interactuas con tu familia, donde también toco temas de mascota, porque, como ya dije, soy veterinario y pues allí, cuando tú llegas a tu casa, te recibe tu mascota si la tienes. Entonces, es parte de un ambiente que te debería dar paz. Deberías poder sentir, oye, me siento bien, me gusta mi casa. Entonces, quise, me di cuenta de esto y quise llevarlo a que la gente pudiera ver esto también. En este caso, abrimos una pequeña tienda donde tenemos artículos para embellecer tu hogar. Que puedas voltear y ver, si eres amante de la naturaleza como yo, puedes decir, oye, qué bonito, te sientes natural, ¿entiendes? Qué bonito esto. Son pequeños detalles económicos que te van a ayudar a cambiar un espacio donde puedas sentirte un poco mejor, relajada. Porque eso es lo que tiene que ser tu hogar, un espacio de relajación, como dije, un templo. Entonces, nosotros en Casa y Campo tenemos una pequeña tienda de hogar, jardín y mascotas, para tu mascota también, y estamos tratando estos mismos temas en Instagram, arroba casa y campo 7, y vamos a hacerlos un poco más amplios en este canal de YouTube. Voy a ir trabajando lo que estoy llevando en el canal de Instagram, lo vamos a tomar un poco más de detalle y un poco más de explicación en el canal de YouTube. Si te interesan estos temas, también trabajamos con algunas recetas que puedan ser sencillas, que puedas hacer con lo mismo que ya cosechaste en casa, lo puedas llevar a tu cocina, para que pruebes todos esos alimentos divinos que tú mismo cosechaste, y puedas cocinarlos, puedas degustarlos, aprender nuevas ideas. Todo eso lo vamos a trabajar en Instagram de una forma un poco más corta y en el canal de YouTube un poco más largo. Te invito a seguirnos en Instagram, te invito a mantenerte en el canal de YouTube. Si quieres aprender un poco más de esos temas, interactuamos muchísimo con ustedes, tanto en el canal de Instagram como en el de YouTube. Y bueno, vamos a estar por aquí. Te invito a seguirnos, a mantenerte por acá, a difundir con algún familiar o algún amigo que le gusten este tipo de temas también. Y bueno, pues estamos por acá, mucho gusto. Mi nombre es Luisana y te agradezco haberme escuchado. Gracias por ver el video.